1, 2, 1, 2, 1. ¿Por qué no empieza hasta la isla? ¿Qué estás indicando con esto? ¿Tienes dedicando con este? ¡Ya listo! ¡Los 4, 5, 4, 3, 2, púsima! En 72 años una hermosa perra del Pacífico se fundaba y llegaba este hermoso nombre de Santiago de Guayaquil para crear una ciudad que nos enviase a todos los países y que hoy precisamente el 25 de octubre del ritmo de viaje a la ciudad bella. ¡Que viva Guayaquil! Hoy nosotros queremos hacer una peleaje a esta ciudad que nos apoca a los extranjeros, por decirlo de alguna manera, que vivamos en una de las grandes personas de diferentes nacionalidades, de diferentes ciudades, de los indias, de Ecuador también, y que nos dicen gracias por hacerte esta perra algo más bonito todos los días. Y bueno, la gente, mi hija, mi esposa, y a la vez, querida, querida, querida comida de Guayaquil, en clima, y bueno, felicitar a todos porque tienen una hermosa ciudad. y como las festejan, ¿no? Se aniversario, como festejan su hermosa y su vida? Y se cree que en el papel que podemos celebrar un pasaje, tenemos que tratar a la general, a Guayaquil, a Guayaquil, que es el que hoy estamos en el programa. ¿Qué onda? Vamos a los señores, está llegando. ¡Ecreemos la madalida a los ojos! ¡Estamos descansados! ¡Estamos descansados! ¡Fuertia, esta vez! ¡Fuertia, la Vierta! ¡Nosotros, acá estamos en el primer segundo, por el que no entiende que nos está aquí, ¿Y por qué lo he escrito? El 25 de junio de 1538 ¿Puedo decirlo de aquí, no? ¿Y bueno? ¿Cuántas? ¿No me recuerdo? 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 Oye, déjenme decirles una cosa ¿De repente que 1535 1535 1620 Correcto ¿Usted es buen caso y sepa ¿Cuál es el que se gusta de la tarde? ¿Cuál es el que se usa de la tarde? ¿Qué ha sido de la tarde? ¿Qué ha sido de la tarde? Ya tenemos muchísimas costumbres Es una de esas Que la gente va a estar súper criticada En pegar con los puertos de Chedrega O el día domingo de mañana ¿Qué ha sido de la tarde? 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 ¿Escuchen atención? Porque queremos ver las sorpresas En este momento Pero vamos a escuchar Con seducidos por tanto de la música Cantar a la pena La canción que voy a decir En la voz de la tarde ¿No? 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 Poquito Tú eres pena que surgiste No eres más grande Ótoma ¿Ah? ¡Ah! ¡Cuchito! 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 Señora y señores Más adelante Lo vamos a hacer cantar Con guitarra en mano Con la lacia Y todo lo que tiene Esta cosa ¿Señor? ¡Ay! ¡Ay! Una de las cosas ¿Qué viene? Que se ve siempre Por aquí ¿No? ¿Cuál es? Porque la gente Bújola La gente... y la gente de zona también Por ejemplo... ¿Dónde pilla con esa tarabota balabón? Esa es buena, ¿no? Claro, porque yo soy muy pánica ¿Así? ¡Tenidura! ¿Así? ¿No te puedo creer? ¡Acá lo de aquí celebramos con mi junta! ¡FUSCABO ALRA henry! ¡Corto convincedo! ¡Vamos! ...como diceите acá La verdad alex con esa ¿Cómo dice Vicente? ¡Fperformance Macri o el mention Siviebe porque en mi junta Siviebe momento ¿Por qué maraví deoli? ¡Ven intro! ¡Fowitz! ¡Gracias! 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 ¡Fuera mi baby! ¡Gracias! Gracias a ustedes ahora Esa es una situación que le vamos a compartir con este chelo que llena de ritmo, llena de alegría, como ustedes pueden decir. Oiga, lo que pasa es que si hablamos también desde aquí, tenemos que ser sinceros, acá la es tierra de sabor. Es tierra de música, pepe, y de maracas, y de arco, y trompetas, y hay que celebrarlo así. Tú siempre estás en todas las piezas metiendo el sabor, con esas repeniendas. Gracias a Dios por poder estar aquí, gracias a Dios por saludar a nuestra amistosa ciudad, y hoy vamos a continuar porque tenemos un partido con este tan severo de alegría, extremadamente sonido, y esa es la punta moral para decir que ustedes son los buenacriminos que queremos ver siempre. ¡Eso! La artística carne, ¿no? La artística carne de sabita. Oye, ¿sabes? Claro, obvio. Acá tenemos, mire, para darle a alguno la sopa, al otro el otro con melestra. Y el arrojo de sanchica, ¿no? ¡Eso! Hoy lo he hecho con el otro jugo de la deuda, ¿no? ¡El bollo! El caldo de sanchica. Y el arrojo de sanchica, ¿no? Caldo de bollo. Jajaja. Oye, pero con todas estas frutas que están en arriba, por lo que han dado varias cositas que las sabe, lo vamos a ir a partir de la foto por los espaldes. Y, claro, está bien. ¡Eso! Hay cien de aquí, ¿no? Hay cien de aquí, ¿no? Hay cien de aquí. Está ahí, ¿viste? Tenemos y tenemos también un pequeño. ¡Somos milagros! ¡Arranquios! Pero, ¿qué de nosotros arrancamos? ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos aquí, en esencia de la desacadina de la historia, es lo que nosotros nos vamos a hacer. Tienes que hay aquí, ¿verdad? Todos los lineanos, todos caídos, con ellos, todos. ¡Vamos! ¡Vamos!